no jueguen con lavandina que les puede pasar esto bueno en muchos de mis comentarios me preguntan por qué yo no edito las miniaturas de mis vídeos por supuesto esto no es real yo edito todas y cada una de mis miniaturas pero claro yo tengo una estrategia diferente a la que la mayoría tiene yo no pongo círculos borde blanco todas esas cosas yo no las uso sino que yo hice más una investigación en mi nicho que era lo que funcionaba encontré que cosas como el minimalismo funciona pero no precisamente eso quiere decir que las miniaturas no estén editadas por eso en este vídeo quiero mostrarles algunas y me voy a poner esto porque aún así no veo porque me refleja la luz vamos a ver un par de miniaturas que ya hace un año y medio vengo haciendo y que parece muchas que no están editadas pero la verdad que me dicen justamente no está editada porque no tiene texto una miniatura no tiene que tener sí o sí texto al contrario si puede impactar con la imagen sola mejor yo soy partidario de que una imagen vale más que mil palabras por eso es como que me baso mucho en una sola imagen que impacte y complementado con el título por supuesto porque es un combo pero vamos a ver un par de ejemplos a ver como acá porque está el sol así no entra directamente al a la cámara hasta la terraza mía es horrible no tengo un lugar donde grabar sinceramente bueno después cuando esté más abajo el sol vamos a ir a un lugar más lindo bueno acá tienen un ejemplo realmente de que si edito miniaturas y que hago miniaturas especiales como esta que es como un como un no es el programa de edición es el premiere pero porque justamente enseñaba cómo editar en premiere pro y bueno le di como unas perspectivas diferentes porque a mí también me gusta jugar mucho con diferentes planos ya sea de imagen como también de 3d no así como esté movido entonces bueno en este caso le di una perspectiva diferente después tengo otra que cuando está así está editada y está reeditada porque me gusta mucho ese look cómic y bueno quise imitarlo en esto que era como una competencia de fotografía que habíamos hecho con hueco que está si está editada tiene diferentes capas con diferentes cosas con diferentes efectos de todo a esta creo que es la miniatura que más le dedique tiempo se pueden ver errores por ejemplo atrás de la oreja de guaco hay otra oreja porque claramente separe los sujetos de bueno el fondo y como que lo quise agrandar entonces bueno son cosas que ahora me doy cuenta pero bueno está bueno está si la hice justamente hace un año que en realidad está parece que no está editada porque es contraluz y es como una foto bastante simple pero en realidad el árbol que está en el costado estaba como muy grande abarcaba mucho más yo tuve que editarlo tuve que sacarlo creo que abajo también había un par de detalles porque me gustaba que la imagen esté como contrastada y que yo me separe del fondo que viento de repente luego bueno está que parece realmente que no está editada que no le hice nada pero en realidad bueno aparte del revelado no de darle como el tono que quería darle como que le puse si bien bien un flair porque me gusta ponerle mucho flares a las imágenes agregó un flare porque venía la luz de costado no es un detalle pequeño pero yo para mí suma bueno esta sí está así que no está editada bueno está revelada por supuesto le di los tonos de colores pero la verdad que la foto fue sacada así no siempre obviamente necesita edición a mí me gusta que salga todo de entrada bien y esta foto que o sea tenía un iphone y los iphone tienen muy buena calidad de imagen en la pantalla y se dio todo justo y fue como que la foto perfecta me encanta esta es una de mis fotos favoritas de hecho la funda que tenía ese celular hizo que resaltara más el naranja y como que me gusta muchísimo los colores son fascinantes y aparte fue un vídeo de un día que recuerdo muy lindo y bueno eso si quieren les dejo acá el vídeo voy a correr un poco porque estoy podrido de que el viento me mate está mejor el paisaje una sillita genial fantástico bueno vamos a seguir viendo miniaturas enfocarme bien dale y bueno después está bueno está genial está me encanta porque esta foto en realidad no era así esta foto fue un día que salimos a sacar fotos con lana de metal y fuego y todas esas cosas que bueno si quieren se los dejo para acá arriba claro el lado izquierdo de la foto no era así simplemente era como más abierto como la foto no me sonaba simétrica le edite el costado y bueno le dice igual al otro costado y le dice como más simétrica porque la tenía la miniatura y me chocaba que no esté igual y bueno creo que el resultado fue bastante bueno y bueno después está bueno me han preguntado estas porque están todos así con esos colores y no tienen sus colores originales y como que bueno me entendieron la cosa es que bueno estas seis fotos yo las saqué de internet bueno las cinco porque la del medio la tenía yo mía y todas tenían ese tono diferente por supuesto todas se podían corregir el tema es que la de fran estaba en blanco y negro no encontré una foto mejor que no esté en blanco y negro la única que me quedaba era poner todas las fotos en blanco y negro y ponerle un overlay tipo teal en orange como eran los colores que usaba en ese momento y bueno este fue el resultado yo creo que quedó bastante bien la parte con estos cinco genios que más que esta miniatura me encanta está bueno estamos los tres fue un día que salimos a sacar fotos y grabar y ese día estaba recontra mega nublado todo el cielo blanco y de repente la foto que sacamos tipo contrapicado era como para mostrarnos un poco de superioridad y ese cielo con la ciudad de fondo se le agregué después reemplazando ese cielo blanco que había quedado mal incluso si ven el tarre mal cortado el pelo porque lo corte así nomás y usé esa porque tenía los colores que justamente nos nos caracteriza el tigre en orange mío el violeta de guaco el rosa de vin obviamente es antiestético para mi feed el cual ya hace rato dejé de darle bola pero la foto quedaba buenísima así y así es como la de g no y la siguiente que sí tiene mega edición y que es contestando comentarios haters y bizarros y esas cosas que sí bueno la saqué justamente acá me puse así hice pero con otra lente y le agregué fuego y le agregué los comentarios pero por supuesto los comentarios el fuego desenfocados porque estaban en otro plano no la ciudad bueno ya estaba desenfocada entrada entonces como que quise igualar eso y bueno esta foto me gusta mucho por el azul el azul es mi color favorito y esta foto aunque parece que no tiene edición tiene mucha edición o sea tiene mucho tiempo de edición por más que las cosas que haya hecho son pocas como por ejemplo un flare que le agregué desde el sol que está ahí al lado de mi oreja que estaba el sol se veía el sol pero no era tan potente entonces yo le agregué un flare y que también borrea la persona que estaba sacándome la foto no porque si bien en el lente es como que hay una sola cámara y la cámara está en el plano o sea que tiene que haber una cámara ahí extra que esté sacando la foto efectivamente no estaba sacando guaco entonces guaco te borré disculpame lo que pasa que quedaba mejor así como sobre no sobre la siguiente bueno para los que dicen que no pongo texto yo pongo texto cuando amerita no o sea hice una foto de un corbatero así en contraluz que me gustó como quedó pero claro no decía nada entonces le puse un texto que dice corbatero para blogs más claro imposible porque lo ameritaba no si si no lo amerita no lo voy a poner no voy a poner texto porque las miniaturas no tienen por qué tener texto sí o sí pueden tenerlo no pueden tenerlo puede ser complementario puede estar de más hay depende la foto la miniatura y todo como por ejemplo esta yo soy muy partícipe de que una foto vale más que mil palabras entonces acá es como que era un vídeo donde empezaba una nueva etapa en el canal y como que quise hacer una foto que diga estoy mirando hacia mi futuro como re profundo no pero la foto la estaba sacando menos profundo imposible pero bueno y la siguiente también se rige por lo mismo que una imagen vale más que mil palabras fue una juntada en la que enemigo juan vital y se le rompió la lente y bueno no la lente no en realidad el filtro pero bueno alguien le sacó una foto espectacular porque en una junta de fotográfica y estaban las cámaras sacando fotos todo el tiempo y le pedí esta foto y bueno salió como miniatura vamos a adelantarnos al sol y nos vamos a poner acá y es la siguiente foto también vale más que mil palabras sólo que en esta tenía que mandar el punto de enfoque algún lado y dónde lo iba a mandar o sea si lo mandaba en el piso donde está el trípode caído y roto como que iba a quedar como una foto mal hecha porque la parte de arriba del trípode iba a quedar desenfocada preferí enfocar en donde realmente se rompió o sea tomar como punto principal el punto donde se rompió del trípode y después tirar todas las cosas y dejarlas desenfocadas abajo o sea ustedes piensan que mis miniaturas no están editadas pero hay mucha decisión artística en todo esto no es simplemente un frame del vídeo sino que la foto la saco específicamente para la miniatura la pienso bien y la edito bien en todo detalle por más que sea un simple revelado a veces tiene trabajo de otro lado que simplemente edición en photoshop no es purísimo la siguiente bueno esta es como un tipo de foto y acá encontré un patrón un patrón que le gusta a la gente y son los diferentes planos a la gente le gusta ver algo desenfocado detrás y el objeto principal enfocado porque digo esto porque después el siguiente vídeo que subí fue de una sección que hasta el día de hoy sigue y que tiene mucho éxito y las miniaturas justamente son así todas iguales por supuesto para seguir una estética de esa de esa sección pero el celular o sea la imagen principal está enfocada y hay un plano atrás que sería mi cara que está desenfocada y pasa mucho con otras miniaturas que también he hecho porque parece que a ustedes les gustan los diferentes planos de las imágenes no así que eso es lo que me funciona a mí y ahora esta miniatura bueno esta tremenda miniatura porque lo dije en un vídeo incluso hubo alguien que vio la miniatura no le interesaba sobre cámara ni nada pero entró porque vio como que era re futurista y eso entonces llamó la atención claramente y esta miniatura me llevó mucho trabajo no por los colores porque básicamente la edición de revelado es bastante normal sino que me llevó mucho sacar todos los fierros que había alrededor y todas las líneas negras que había porque esto no estaba hecho en un fondo blanco no tengo un fondo blanco absoluto sino que tengo fondos blancos con líneas por todos lados y que si yo entonces tuve que sacar eso con photoshop fue un laburo de negro pero bueno lo logré quedó bastante bien para lo que era en un principio no o sea que bueno ahí tienen algo de edición si quieren ver como que no 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 le pongo texto pero mira como lo edito esto también está me gustó mucho esta creo que no requirió mucho de edición sino más del momento no al fondo de nuevo azul y la tijera y el la película iluminada con una luz naranja como para hacer contraste pero acá como ven puse texto también porque ameritaba había un espacio blanco que yo no había pensado que le iba a agregar y después cuando estaba revelando la foto digo che acá tengo por un texto otra cosa no entra y la siguiente foto está bueno esta foto se mega camufla la edición porque si vos la ves es como wow buenísimo está perfecto pero sacando los detalles que le saqué como por ejemplo las pelusitas y todo eso que bueno con esta lente buena se capta todo la lente del objetivo bueno esto no se puede llamar objetivo pero que tenía la lente que estaba girada daba el reflejo de la luz con la que estaba iluminando y era una luz rectangular con líneas era como que no quedaba bien entonces yo agarré una imagen de internet que encima era un dibujo un dibujo y se lo puse ahí y lo reemplacé y le di bueno el color y todo y fue como pero la verdad que quedó bien lo importante es el resultado final no importa cómo llegues a ese resultado final lo importante es el resultado final siguiente foto bueno esto es completamente un montaje yo no tengo una mac no tengo tantos dólares y mucho menos tengo un ipen yo no sabía que existían busqué ipen porque me pareció algo lógico para poner un lápiz de apple esta de miniatura que bueno representa como lo que sería el look cinematográfico porque en ese vídeo hablaba sobre eso encima esta es la segunda versión o sea la primera versión tenía dos barras negras lo cual tenía lógica porque yo estaba hablando de cómo lograr el look cinematográfico explicaba por qué algunos usaban las barras negras cuando en realidad no hay que usarlas pero bueno vayan al vídeo y lo van a ver y les saqué las barras negras y el vídeo empezó a llamar más la atención la miniatura empezó a llamar más la atención que entraba más gente y el ctr me subió o sea importante a la gente que realmente no va a usar nunca esas barras negras de mierda en los vídeos perfecto gente inteligente bueno estas son simplemente tres filtros los cuales los pare los dejé así parados gracias a una cinta doble faz que pegué en la mesa si vemos bien en detalle se ven el filtro del medio lo tuve que editar porque no tengo ese filtro y bueno y después el reflejo también edite un poco porque la verdad que no daba que se vea exactamente igual entonces cuando hice esa edición y como ven los filtros son de color azul en los aros porque justamente es una foto larga exposición yo saqué la foto tipo dos segundos y empecé a iluminar con una linterna los aros del filtro y como la luz era fría entonces como que se vio así y después no resalté el azul y como que quedó impactante no porque es azul el aro parece como que los aros realmente fueran azules pero bueno me gustó mucho como quedó y esto tiene una versión de color azul también que no funcionó por cierto por eso la saqué pero a mí me gustaba más a la gente parece que no le gustó pero a mí me gusta bueno esta también es otra foto contestando haters que también hice lo mismo solo que en esta tendría que haber enfocado mi cara porque pensé que iba a quedar bien enfocado mi mano haciendo faciu pero como que no se nota mucho entonces como que parece que la foto está desenfocada bueno básicamente esta foto como el cielo estaba explotado por más que estaba lindo ese día se lo reemplacé por un cielo azul le agregué en otros planos de nuevo el fuego y los comentarios y le agregué un flair por supuesto y esta foto bueno esta es una de las miniaturas que más me gusta puramente un montaje de hecho cuando sacamos la foto ese día estaba nublado era más al mediodía se veía todo muy muy uniforme y de repente bueno esta edición agregue un atardecer lo oscurecí un poco más lo hice como un atardecer hermoso y bueno este si quieren ver el montaje este completo lo subí a mi instagram junto a otros montajes más porque sí me gusta hacer montajes también así simples no pero me gusta compartirlos con ustedes para que vean cómo es el proceso y bueno y esta foto me encantó porque quedó espectacular porque de nuevo no hace falta que le agregues texto a las imágenes simplemente una imagen puede decir mucho más que mil palabras y voy a dejar de repetir esa frase cliché básicamente mis miniaturas son un equilibrio entre lo que me gusta a mí y lo que funciona en mi nicho que les gusta a ustedes no como mi público objetivo y en algunas miniaturas algo que llame la atención no porque por supuesto estamos en youtube y clickbait son cosas que tenemos que hacer pero bueno no les voy a dejar ningún mensaje de bueno hagan las miniaturas así o asá porque cada uno tiene que hacer como un testeo de qué miniaturas les funciona como también qué miniaturas les gusta mucho de eso lo pueden encontrar en el canal de mi amigo sir huaco del canal crea y sube que se los voy a dejar por acá arriba pero básicamente quería hacer este vídeo para mostrarles qué estrategias uso yo en mis miniaturas como también mostrarles como edito mis miniaturas o mejor dicho como no las edito como dicen algunos de ustedes y nada chicos si les gustó por supuesto no olviden de darle al brillo a ese like y acá de nuevo donde está este atardecer hermoso que bueno está detrás de este edificio les voy a dejar más vídeos y les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo